¡A la gran pesqueta! Hoy quiero yo amigo, de nada solo muerto Hago un pajarón de barro Hago un pajarón de barro, los hechos a morar Tengo lo que pude ganar, te lo rompí a su ladrido Porque Dios me está placa, a mí me tiene loquito Por un beso de la placa yo daría lo que pueda Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa yo daría lo que pueda Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Que solo uno fuera ¡Gracias! 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 La vida conmigo no va a tener nada Ay, quiero ser el único que me muerda la boca Que no sabe que la vida contigo no va a tener nada Porque si, porque si, porque en esta vida No quiero pasar más un día pero sin ti Oh, porque si, porque mientras espero por mi memoria No quiero seguir así Oh, porque si, porque mientras espero por mi memoria ¡Gracias! ¡Gracias!